ahora sí vamos a descubrir dónde estamos en nuestra sección de cocina sin dolor estamos en el rayén efectivamente uno de los restaurantes veganos más famosos de madrid acompañarme hola noemi la dueña la dueña del rayén noemi muchas gracias oye para empezar tenemos que decir ya una cosa importantísima claro porque eres italiana como yo entonces de sicilia por favor yo de calabria o sea súper cerca ahí somos vecinos como está ahí gracias y tú muy bien y muy bien vamos a enseñarle italiano también a nuestro público de enfoque animal cuéntame porque hoy es una fecha muy especial por favor de tu restaurante vegano aquí en madrid qué pasa hoy este 13 día 13 estamos celebrando los dos años de ray en vegano así que tuvimos una charla tendremos música tendremos mañana mercadillo y estamos ahí de celebración pues felicidades dante auguri pues ya empiezan a llegar los clientes buenas noches buenas estamos viendo un poco aquí lo de compartir y de una manera como si fuera un menú de degustación noemi cuéntame un poco el menú que tienes en rayén y pues vamos a ver también que van a pedir no mira tenemos siempre menús que cambian cada temporada porque además de vegano tenemos producto ecológico y tenemos dos cartas que variamos de una semana a otra para ofrecer un abanico más amplio de platos hoy de los platos estrella tendremos las mini hamburguesas los momos tibetano que son una empanadilla rellena de espinacas al vapor muy ricas tenemos aguacate relleno de quinoa con verduras salteadas con tofu y los platos son varios tenemos plato crudo plato cocinado plato con más especia plato más suave muchos platos sin gluten así que para todos los paladares mamá mía se me hace la boca agua no que rico vamos a entrar en la cocina del rayén por favor hay qué olor no 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 esto no puede ser chefs muy buenas noches qué tal cómo estás cómo te llamas paulo paulo el chef paulo y bueno por favor esta belleza de mujer nicole nicole bien estamos en la cocina del rayén ya no voy a salir de aquí yo creo que estamos preparando contarme por favor esto se llama momos tibetanos es una empanadilla rellena de espinacas y que se especen con una especie que las compramos ya de hecho y veo ahí también una ensalada muy muy con una pinta exquisita de que es la ensalada de kelly y la estoy masajeando porque la que él es un poco espesa dura y hay que ablandar un poco con la mira esto por favor quien me cuenta por favor lo que llevan las hamburguesas una lleva aguacate tomate y una de las hamburguesas la segunda lleva veganesa con mostaza pepino y ribbons y la tercera lleva una pasta de tofu miso y pickles de jengibre y cebolla caramelizada ya veo en la sartén la cebolla caramelizada por favor que tiene un olor me encanta la cebolla caramelizada la ensalada va tomando su la pinta final yo diría no pues ya la el acabado final queso de anacardos queso de anacardos chef yo le voy a pedir una cucharita porque yo quiero probarlo este queso de anacardos muchas gracias por favor esto es buenísimo y ahora que le pones esto es un pesto es un pesto de basílico este toque este toque es sésamo negro sésamo negro qué envidia por favor pero esto bueno aprovechar por favor y disfrutarlo también para para nosotros y todos los telespectadores de enfoque animal aprovechar noemí muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu restaurante ha sido de verdad un placer y bueno pues pero recibirlos con más tiempo para poder porque podáis degustar también que hoy habéis mirado pero también el paladar y seguro seguro sabes que para sorprenderlos yo soy yo soy cliente pues vengo aquí a comer obviamente a menudo pero te quería hacer una pregunta cómo surgió este proyecto como digamos creaste pues el rayén no el proyecto es mío de mi pareja que es el cocinero y lo creamos porque ambos somos veganos ambos comemos ecológico comemos saludable y a la hora de salir no costaba bastante encontrar un sitio que respetar a todos esos criterios no lo ecológico lo saludable y lo vegano y también hacemos pan en casa y todo entonces lo que hicimos fue alargar el concepto de casa a un local y ofrecer lo que nos gusta los desayunos de eso somos mucho más diurno ofrecemos desayuno comida y un par de veces a la semana hacemos cenas porque es lo que como compartir un poco un estilo de vida y así por eso decidimos crear este local y ha tenido muy buena acogida me alegro mucho muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas de tu restaurante ha sido un placer y quiero invitar a todo el público que nos ve a venir a conocer el rayén a venir a conocer la comida vegana pues la comida vegana de un italiana entonces verdad también esto esto mola como se dice aquí sí 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 pues los invitamos nos vamos a sorprender está prometido muchísimas gracias gracias a ti gracias